Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto alemán Mick Schumacher porque Mick Schumacher estuvo muy alucinado después de pasarse del F2004 al SF71H y bueno, como sabemos, el competidor alemán disfrutó de una jornada de test en el trazado privado de Ferrari en Fiorano con la máquina ganadora de 5 grandes premios y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la máquina SF71H fue quizá la última creación de escudería Ferrari este mismo vehículo llegó como líder del campeonato al verano en manos del alemán Sebastian Vettel si bien sucumbió al arreón final de la marca Mercedes y las 6 victorias en 7 carreras que desencadenó el automovilista inglés Lewis Hamilton y precisamente a esta misma máquina se ha subido Mick Schumacher en una jornada de pruebas programada por Ferrari en el circuito privado de la compañía del cabalino en Fiorano para los pilotos de la escuela Ferrari Driver Academy que pronto van a tener presencia en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Eiffel y bueno, como sabemos, Mick que ha tenido la oportunidad de probar otras máquinas legendarias de la Fórmula 1 y como algunos más recientes como el SF90 del año 2019 en una jornada de pruebas conjuntas realizadas en Bahrein durante el pasado mes de abril y bueno, durante, sí, durante el mes de abril de 2019, bueno, sin embargo el hecho que para el festejo de las mil participaciones de grandes premios de escudería Ferrari en la Fórmula 1 fuera designado para pilotar el automóvil F2004 la última máquina con la que su papá fue campeón le ha hecho ser consciente del gran contraste tanto en el motor como también en la aerodinámica y esto fue lo que dijo el automovilista, el joven automovilista alemán hace unas semanas pude pilotar el F2004, un coche increíble pero bastante anticuado ahora ponerme al volante de un híbrido 2018 me ha permitido comprender cuán importante es la electrónica de la unidad de potencia y cuánto ha avanzado la Fórmula 1 en términos de aerodinámica bueno, y esto fue lo que explicó el actual líder de la clasificación general de Fórmula 2 que dice así no veo el momento de subirme al coche en Alemania será agradable participar en una sesión de entrenamientos libres por primera vez frente a mi público en el equipo hay algunos mecánicos que trabajaron con mi padre y eso hará que el día sea aún más especial y bueno más contento si cabe que Mick Schumacher acabó Marco Matassa quien es el responsable del departamento técnico de la escuela Ferrari Drivers Academy e instructor de los tres jóvenes competidores el ya mencionado Mick Schumacher así como también el ruso Robert Schwarzman y el inglés Callum Eilod bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Marco Matassa estoy muy satisfecho de cómo ha ido la jornada me gustaría agradecer al equipo de carreras de Ferrari por su apoyo porque en medio de una temporada tan concurrida no es poca cosa andar cambiando la configuración del automóvil para satisfacer las necesidades de cada piloto mientras se les intenta familiarizar con la profusión híbrida bueno, y esto fue lo que dijo el de Ferrari estoy muy contento con la forma en la que Mick, Callum y Robert se han acostumbrado al SF71H para dos de ellos no era la primera vez pero aún así no es fácil cambiar de estilo de conducción exigido por la Fórmula 2 a un F1 el coche tiene mucha potencia y sistema de frenado y dirección más sofisticado que requiere mayor sensibilidad y precisión para usarse correctamente sin embargo, todos fueron rápidos e inmediatamente comenzaron a tener buen ritmo bueno, y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao